Categoría Perla Junior a 6 vueltas Clasificando primero Dawin Martínez Seguido de Reyes López Slater Santana tercero Cuarto para Maurice Taveras En la quinta posición Giancarlos Luna Yadiel Villanueva Y Warner Oliver Julio Guzman Vieron los que clasificaron esta primera ocasión La fecha del campeonato del Ciudad de Moto Velocidad Patada a 6 vueltas Categoría Perla Junior Se mantiene en la primera posición Marcado con el 118 El puntero Dawin Martínez 117 a Maurice Taveras Viene Reyes López En la segunda posición Poniendo de presión A Dawin Tercero para Maurice Taveras Categoría Perla Junior Ampliando distancia en la primera posición Dawin Martínez Segunda posición para Reyes López Tercero a Maurice Taveras Categoría Perla Junior Primera del día de hoy De esta primera puntuale Campeonato del Ciudad de Moto Velocidad Competencia pactada 6 vueltas En la punta Se mantiene Dawin Martínez Seguido muy de cerca Del piloto Reyes López Con el número 29 Entrando a la recta principal Los pilotos de punta Dawin Martínez Jair López Amor y Tavares Tercera posición Atención Atención Y Ampara ¿Con qué seguimos? Piloto categoría Peewee Prevenidos Están tres vueltas Para finalizar Este primero puntuale De la categoría Perla Junior United Petroleum Group Recibe una vez más El campeonato del Ciudad De Moto Velocidad Se mantiene en un punto a punta Dawin Martínez Seguido de Reyes López En la tercera posición Amor y Tavares Bastante lejos de los punteros Recta principal Una vez más Se mantiene Dawin Martínez Jair López Segundo y tercero Para Mauriz Tavares Categoría Perla Junior Irse preparando Peewee Tres vueltas Para finalizar Esta categoría Perla Junior Primera del día de hoy Con toda la inclemencia Del tiempo Estamos corriendo En esta primera puntuale Campeonato del Cibao Gracias A motores Super Gato Moviéndote con pasión Doble A Motor La para de las piezas Rino Motopar RF Autocentro Mecánica en general Pupilo Impor Gracias también A Ramón La Fama Dos vueltas Para finalizar En la punta Se mantiene El piloto Dawin Martínez Seguido de Reyes López Y tercero A Mauriz Tavares Hay cambios Slayter Santana Slayter Santana Pasa la tercera posición Categoría Perla Junior Pasa Pasa Raiyer López También a la primera posición Dawin Martínez Segunda posición Cuando restan Dos vueltas Para finalizar Última vuelta Para el puntero Raiyer López Segunda posición Dawin Martínez Tercera posición Para Slayter Santana Que viene En el pelotón Slayter Santana Tercero Cuarta posición Para Mauriz Tavares Categoría Perla Junior Últimos metros De competencia En la punta Se mantiene El piloto Reyes López Seguido de Dawin Martínez Slayter Santana Tercera posición Cuarto Para Mauriz Tavares En la recta principal A recibir la bandera Cuadro para el piloto Reynier López Segunda posición Segunda posición Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada